Viernes de escándalo. Bueno, todos los medios de Turquía están con esta nota sobre la crisis matrimonial de Demedos Demir y Uzhan Koch. Así que este drama turco llegó hasta el set de la serie de Fox Turquía de Mi Nombre es Farak. Así que quédense para saber todos los detalles. Va a estar buenísimo este video. Así que comenzamos. Recuerden que si no se han suscrito al canal, suscríbanse en este momento y denle a la campanita para saber todas las noticias de sus artistas favoritos. Recuerden dejar su comentario si quieren de algún artista en específico y también compartan el video y véanlo hasta el final. Bueno, pues acá en Turquía amanecimos con una noticia que a todos conmocionó. Una crisis en el matrimonio de Demedos Demir, Uzhan Koch. Este último es músico y cómico. Yo no lo sabía, pero él se había dedicado a... Él es un cómico realmente y después se metió al mundo de la música. Y bueno, pues todo empezó. Les voy a contar la nota y ahorita vamos a platicar un poco de los comentarios que pueda traer esta noticia. También cabe aclarar que Demedos Demir ya subió un Instagram, una historia de Instagram, desmintiendo la noticia muy enojada y que va a estar como esta parte de seguimiento por las noticias no verídicas. También dijo que la época que está pasando en Turquía, que es muy delicada y que en lugar de estar como espiando matrimonios o mujeres casadas y lo que está pasando en su matrimonio, que se deben enfocar en la desgracia que está pasando en Turquía o los momentos difíciles que están pasando en Turquía. Muy bien, ya aclarada esta situación, vamos a continuar. Pues la nota dice que en el cumpleaños de Demedos Demir, que fue el 26 de febrero del mes pasado, obviamente, le hicieron sus amigos una fiesta a Demed, pero fue una fiesta como pequeña, o sea, sin muchos invitados o gran fiesta, ya que pues habían pasado situaciones como lo del terremoto. Entonces, estaba todavía muy pronto la desgracia que estaba pasando en este país, que está pasando. Entonces, no quisieron que fuera así un gran evento por respeto a las víctimas. Y en esa fiesta de cumpleaños, al parecer, Ous Han Koch no se portó a la altura. No dicen los detalles de lo que pasó, pero hubo una gran discusión entre Demed y Ous Han Koch. Entonces, fue tanto el disturbio o la discusión o la situación que ella decidió irse a dormir a la casa de su amiga, que su amiga es una presentadora, y bueno, que ahí se quedó, o sea, se quedó a vivir con ella y no había regresado a su casa de Ous Han Koch, o a su casa de ambos. Entonces, bueno, se dice también que él estaba como tan desesperado que fue al sed a ver a Demed Ustemir, pero que no hubo reconciliación en el sed. También, bueno, se podía interpretar como que fue a marcar territorio al sed, así de mi esposa, pero al parecer no funcionó y no se reconciliaron. Y bueno, esa es la versión oficial de un periodista que salió por todas partes esa nota. Y en todos también los canales televisivos es la nota principal. En muchos canales de Turquía, los comentaristas, periodistas, mencionan que nunca les ha cuadrado mucho esa pareja y que el que perdería mucho sería Ous Han Koch, porque, ustedes saben, se casaron el año pasado. Ellos ya habían tenido una separación, ellos habían tenido una separación, habían ido a París, regresándole a París, habían como terminado, y se dice que la condición para que regresaran era casarse. Y esa condición la había puesto Demed. Entonces, se casaron, pero todos dicen que fue como muy precipitada la boda, que no es como una relación que fuera tan consolidada y demás. Entonces, esos son como los comentarios que se escuchan aquí en la prensa turca. Y bueno, pues, a ciencia cierta no sabemos realmente. Ustedes saben que hablar de parejas es un tema muy difícil, que realmente a mí no me gusta como interferir en dar como especulaciones, porque las relaciones parejas son un mundo. Entonces, se puede ver como una parte o interpretar como una parte, pero solamente ellos sabrán cómo es su relación, los acuerdos que tienen y demás. A mi parecer, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo desde el principio, no sé por qué, yo creí, o dije, de hecho lo dije públicamente, que Demed se me hacía muy jovencita, en cúspide de carrera, como para casarse. Entonces, bueno, también se dice que habían tenido un problema por una publicación que hizo Demed dos de mí y demás de esas situaciones, como de... Demed se me hace una mujer muy jovial, muy alegre, muy amigable, y este cantante, Ushan Koch, se me hace como un poquito... A pesar que es cómico, de hecho, no sé, toda la opinión pública era que no daba risa, o sea, que no era un buen cómico y entonces que por eso se dedicó a la música y que es un mejor músico que cómico. No sé, su carácter o su personalidad se me hace como muy... como cuadrado. De hecho, va a salir en Disney Plus el 14 de abril un proyecto que sale él, también actuando. Entonces, bueno, ya veremos qué tal le va. Pero, no sé, siento que no hay esa pasión, unión entre ellos, no veo realmente... Esperemos que solamente sea una crisis, porque, bueno, también las crisis en las relaciones emocionales, interpersonales, matrimonios, noviazgos, amistades, familiares, o sea, siempre va a haber crisis, siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber situaciones. Y también, bueno, pues ahorita se dice que él la había apoyado mucho en este proyecto de Adin Farak, así que está totalmente descartado y no se ha dicho nada porque he visto comentarios que dicen que a lo mejor se puso celoso de Engin. Eso no es verdad, o sea, eso no está ni siquiera... lo han puesto en la mesa ese tipo de comentarios, o sea, no, es inexistente. Lo que sí, bueno, que ella no está pasando un buen momento en su vida personal, pero como profesional lo está haciendo muy bien y eso le ayuda mucho, pues, a despejarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si en verdad este hombre ama de menos de mí, pues tratará de recuperar la confianza y si se equivocó, pues reconocer y pedir una disculpa, que eso es simplemente lo que se puede hacer y obviamente no volver a repetirlo, ¿no? Al parecer no se portó a la altura, no sé, no dicen exactamente qué es lo que pasó. Podría ser que una escena de celos o que no se estaba divirtiendo o que no sé, pero hubo una gran discusión y bueno, pues veremos qué pasa con esto. Este fue el chismazo chismosísimo de la semana, de esta semana que ya se está acabando. Así que déjenme en sus comentarios qué piensan les gusta esta pareja y ya esperamos. De hecho, no se preocupen porque esto no le va a afectar para nada a la serie. De hecho, le va a beneficiar porque ahorita están los titulares en todas partes y también está como que fue al set, buscarla, buscarla. Dios mío, bueno, a mí, a mí en mi punto de vista, o sea, no es como muy adecuado que si tienes una pelea con tu pareja la vayas a buscar a su área de trabajo, ¿no? A arreglar las cosas creo que es una impertinencia en mi punto de vista. No se me hace nada romántico porque es no respetar el área de trabajo de tu pareja. Y, aparte de eso, ambos se dedican al medio del espectáculo. Entonces, él sabe la importancia y que se debe ser profesional. Así que, en mi punto humilde de vista, no lo vi bien eso. Entonces, bueno, vamos a esperar. Si hay demandas del M2 de Mir, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Ous Han Koch dice algo. Ah, también dijeron que se lo habían encontrado en varias ocasiones solo, sin demedos de Mir. Pero también recuerden que ella está ocupada en una serie y lo que conlleva hacer una serie, pues, es tiempo, ¿no? Y yo creo que el tiempo libre también lo ocupa para ella descansar. Es difícil, pero ambos, o sea, la vida del espectáculo es así. Por eso es tan difícil los matrimonios, porque el trabajo como actor, actriz, músico, conlleva totalmente muchísimo tiempo, muchísima entrega y sus tiempos son cortos. Así que lo recomendable es estar con una persona que acepte ese tipo de relación, que no va a ser todo el tiempo el centro de atención de su pareja y que, bueno, que también tiene que respetar su trabajo. Así la conoció ella, es actriz. Es difícil, es difícil, me imagino, si una... normalmente las relaciones humanas son difíciles y se pueden generar conflictos. Imagínense en situaciones que están tan expuestos, tanto en los medios como su vida privada y demás. Es algo difícil que viven los artistas en general. Así que, bueno, pues llegamos al final del video. Estén muy atentos que estaremos hablando muy pronto de el capítulo 3 de Mi nombre es Farak. Y hoy les tenía preparado un súper video, pero bueno, ustedes saben que cuando sale una noticia bomba tengo que sacarla de ley. Así que el día de mañana les estaré subiendo el otro video que tenía preparado para hoy. Les adelanto que vamos a hablar de Neslihan Atahul. Vamos a hablar también un poquito de lo que se vive aquí en Turquía. Hubo inundaciones en unas partes que habían sido afectadas por el terremoto y también la están pasando bastante mal. Unas situaciones también que muchos artistas y etcétera están diciendo que dónde está el dinero de las donaciones que se han dado al terremoto, cuando todavía hay muchísimas deficiencias y demás. Ya hay una fecha oficial para las elecciones presidenciales aquí en Turquía, que es el 14 de mayo, si no me equivoco. Y Tugavio Custón y el actor Firat, que le hizo en Fat Magul, del prometido de Fat Magul, ese güerito, ambos van a hacer una recaudación en París en abril. Van a ser como patrocinadores de ese concierto para todos los donativos, se van a ir para las víctimas del terremoto de Turquía. Así que vamos a estar hablando de eso y muchas cosas más. Así que nos vemos el día de mañana y los amo mucho. Nos vemos muy pronto. ¡Garishiru!